Su tierra, sus costumbres y el destino que marca la diferencia Aquí está la orquesta de los cheleros, los superbrillantes de Camiloca Te siguen cantando los más chibolitos, pero mamarillanos, Jacinto Ramos ¡Mario Mamari! ¡Avecita! ¡Cuál de los tres les gusta! ¡Elijan, elijan! ¡Mira que afuera están haciendo cola! ¡Vamos superbrillantes! ¡La orquesta de los cheleros! ¿Por qué no querés creer que te amo? ¿Por qué no querés creer que te quiero? Tú sabes que te quiero a ti Tú sabes que te amo a ti Que te amo a ti ¡Vamos, Jaci, Memani! ¡Vamos, Jaci, Memani! ¡Celechabar! ¡Ilucio en Marche, Paco! ¡Vamos a Borogueña, Chambayra y La Lacha! Me muero por besar tus labios Me muero por acariciarte Mi vida, todo es para mí Mi vida, todo es para ti Todo es para ti Y un saludo muy especial Tú dirás que te olvidaré Siempre y siempre yo te amaré Tú dirás que te olvidaré Pensarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Este es el pasito ¡Qué rico, sabroso, se baila! Así, así, así Orquesta De los cheleros Los super brillantes de Camilaca Estilo Y calidad Así lo baila Candanave Camilani Caracara Y a la Bamba Bamba Citana Ancocana Zuluruni Para todo distrito Camilaca Alto Camilaca Nueva Camilaca Nueva Camilaca Tumba, tumba Cerro Dale fuerte, dale fuerte Y donde están los cheleros Y donde están los cheleros Salud, 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 salud Dip��� Justo, salud, 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 salud ¡Gracias!